Un Atanga Night por poquito, un día grandioso para la lucha libre, estés en WWE o estés en AEW o lo que sea, TNA, Major League Wrestling, New Japan Pro Wrestling, CMLL, AAA, El Otro el Mundo en Puerto Rico. Mira, IWA, yo creo que cuando pasa algo como esto de hoy y ves un público increíble rompiendo la barrera, el sonido y todo, la mayor cantidad de dinero reunido en WWE en su historia en una arena y la enfrentas a la realidad de un campeonato y le decía yo a Titi Angi, es difícil esto, el hombre le quita el campeonato a Damian Priest, Randy Orton puede beneficiarse obteniendo otro campeonato mundial, es una estrella hecha ya, le acaba de dar el título a Gunter y está su público, o sea, un legítimo luchador, le contaba a Titi Angi de la transición, transformación y lo que es no rendirse, cómo mejoró su físico del primer gimmick de Walter a convertirse en Gunter y esta noche, imagínate tú, en tu propio país, ganarle, dejar sin respiración, rendido, la dormilona apretada fuerte, el árbitro es Charles Robinson, el que toca la campana o manda a sonar la campana y ese público está eufórico, como negocio, tú has abierto la puerta, Dolly Dolly, para si llenaste esta noche, ahí tú tienes un futuro, dos noches de SummerSlam, quizás dos noches de WrestleMania también, Las Vegas le va a dar 5 millones por llevar Dolly Dolly a Las Vegas y de momento este es el final, como lo reporta Lucha Libre Online, el árbitro Charles Robinson le dice suéltalo y se quería caer el sitio, una historia tremenda, alto riesgo, desde la parte alta de doble escalera, Randy Orton a Sota, con bombazo al campeón, wow, falsos finales bien ejecutados, yo creo que si tú tomas la lucha libre, ver lo que está sucediendo con los públicos alrededor del mundo, es una locura, esto lo he vivido yo con triple A, lo he visto en reportajes de lo que pasa con CMLL, obviamente en Puerto Rico, lo del FUA, hace años que esa gente está tremenda y en breve ya comenzó la pre-fiesta de aniversario 51 en el Rogué Rodríguez, pero créeme que esta noche va a haber una locura también en Rogué Rodríguez, eso es lo que apasiona al fanático, es ese momento de tú pensar como fanático, le darán el campeonato a Randy Orton, lo retendrá Gunter, pero qué profesional Randy Orton, o sea, sin quitarle mérito, sin quitarle mérito a Gunter, esta noche se convirtió en estrella, esta noche, cuando tú logras en tu propia tierra retener el título ante un astro, un ícono, asesino de leyendas, legend killer, Randy Orton, y dar un luchón tremendo, y al final Gunter rompe el papel de Rudo, le extiende la mano al hombre del RKO, se dan la mano y tú piensas, aquí viene otro final, aquí va a atacar esto, lo otro, no, es old school, y se mencionó el nombre de grandes campeones mundiales, y en el final Michael Cole dice, como en los tiempos de Ric Flair con el campeonato de oro, el campeonato mundial o triple H, esta noche le tocó a Gunter, Gunter esta noche se convierte oficialmente en una estrella, consolidado, el sello fuerte de Randy Orton, le ganó a uno de los grandes, una lucha sólida, un pay-per-view, para mi gusto, sólido, desde el principio, tú comenzar la lucha, o comenzar el evento con una lucha donde está el campeonato indiscutible en juego, la primera lucha de Bash en Berlín, wow, y lo que me gustó también de esta noche, es que al ganar Randy Orton, cualquier crítica hacia Damien Priest de campeón en transición, oye, esta noche Randy Orton hizo los honores, y puso arriba al campeón, lo hizo estrella, esta noche lo hizo estrella, creo que el trabajo de triple H, podemos discutir algunos aspectos, pero le está dando al mundo alrededor grandes carteleras, se mencionó empresas locales allá, creo que la psicología de triple H es hacer espectáculos sólidos, y todos los demás promotores, ya sea AEW, o ya sea cualquier otra empresa, triple A, tú mencionas la que tú quieras, New Japan Pro Wrestling, le pasó también con WWE en Japón, o sea, no hay un lugar seguro, nos pasó con triple A, WWE fue allá, y llenó Ciudad México, la arena Ciudad de México, donde estuvimos en Triple Manía, y llenó la arena Monterrey, o sea, está sólido, sólido, y recuerda que no ha estado ahí el jefe de la tribu, y lo han estado haciendo, esta noche se ha nivelado, porque está Cody Rhodes con el campeonato indiscutible, y esta noche, al ganarle a Randy Orton, tarde para nosotros aquí, noche allá en Alemania, reafirma la posición, esta noche, el ex Walter, Gunter, lo convirtió a Randy Orton, en una superestrella legítima, ahora sí es el campeón, legítimo, porque el título, para tener el peso, tienes que defenderlo, tienes que ganarlo y defenderlo, en momentos claves, ante figuras claves, RKO, es un ícono, es una leyenda, y jamás de los amases, tú te hubieras dado cuenta por su rostro, que este hombre, como le estaba diciendo yo a Titi Ayer, que estamos viendo junto el pay-per-view, o premium live event, como le llamen ahora, de, o sea, médicamente operado, en su espalda, en su cuello, alto riesgo, golpes secos, y esa es la pasión de la lucha, 290 libras, Orton en su mejor momento, claro, muchos fanáticos de RKO, le hubiera gustado ver el título, pero todo es su momento, y es el tiempo correcto, y yo creo que en un momento dado todavía, Orton ha dicho que no se retira pronto, él lo va a hacer, y no creo que va a ser un solo reinado, creo que todavía le queda, y lo importante es tú seguir creando estrellas, el hombre que no piense, o la mujer o hombre en este negocio, que no pueda pensar como, con mentalidad de negociantes, tienes que levantar gente, para que tu mercancía se venda más, para que puedas ganar más dinero en tu próximo contrato, y lo otro es levantar tu profesión, hay que pensar en equipo, no en individualismo, felicitamos a Triple H, felicitamos a WWE, obviamente a The Rock, a Nick Khan, a cada uno de los luchadores y luchadoras, que hicieron un espectáculo tremendo, lo felicitamos, recuerda que si estás en Puerto Rico, arranca, vamos para el aniversario, tenemos, así como tuvimos a Soy Mike, a Jorge, en persona, en Berlín, tenemos a todo nuestro equipo, cubriendo en el Coliseo Rubén Rodríguez, sé parte de la historia, Carlitos, el acróbata de Puerto Rico, salón de la fama de la WWE, el héroe de la lucha libre puertorriqueña, aún luchando contra el Parkinson, va a estar ahí, tienes que estar ahí presente, no está siendo presentada en televisión, arranca para el Coliseo, ser parte de la historia, y septiembre 21, lucha Canquest, 10, la venganza del guerrero, la información está saliendo aquí, en Lucha Libre Online, estoy produciendo ese evento, y va a estar sólido, PyTix.com donde compres los boletos, mil muertes contra Boricua Guerrero, lucha de campeones, el campeonato mundial, NGCW, contra Florida Grand Championship, Mecha Wolf, contra Angel Fashion, y unas tremendas luchas, en lo que yo llamo, el regreso de NGCW, a la lucha libre del área de la Florida, donde hemos presentado tremendas carteleras, los comentarios, todos favorables, de los que estoy leyendo, muy bueno el trabajo de Triple H y su agente, los muchachos y las muchachas se lucieron, me gusta este concepto, de no muchas luchas, pero luchas sólidas, estuvo sólido, y les recuerdo, septiembre 21, lucha Canquest 10, la venganza del guerrero, anunciándose aquí en Lucha Libre Online, va a estar tremenda, no te lo puedes perder, una cartelera sólida, en Sun on the Beach, Old Town, Kissimmee, Florida, boleta a la venta a través de PyTix.com. La fiesta sigue en Puerto Rico, pendiente de nuestras redes, las plataformas de Lucha Libre Online, tenemos a todos nuestros reporteros, Jan y el Coliseo, Rubén Rodríguez, Alberto del Río, Alberto el Patrón, Nick Nemeth, tú lo mencionas y ahí están. Puerto Rico está de fiesta, arranca para el aniversario, el otro mundo celebra su fiesta grande. Hugo Sabinovich, para Lucha Libre Online, recuerda nuestras camisetas, remeras o playeras, camisasluchalibreonline.com. Que Dios te bendiga, un atángana, por poquito, brutal, dale que no soy yo. Ahí está Gunter, Gunter, retiene el título. ¡Wow! Se desvanece Ronnie Orton, Orton, Orton sin respiración, árbitro suena de la campana, gana, gana, retiene Gunter. Atángana. 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 Atángana.